El campeón más poderoso de la historia Hola amigos riverplatenses, que alegría volver a compartir con ustedes desde acá, desde este hermoso estudio de FM Líder, con la potente onda de la 100.9, junto a Enzo Herrera Massa, gracias infinitas al querido Enzo, al operador de turno, a Pablito Martínez, a las autoridades de la radio, en el nombre de Jorge Carranza, porque me han tenido el aguante de sacarme al aire de una forma maravillosa, porque realmente, prácticamente, a decir verdad, ni se notaba que yo no estaba acá en el estudio. Así que han hecho maravillas para que esto saliera como salió durante estos tres lunes. Buenas tardes Enzo. Norberto, querido oyente, muy buenas tardes, tal cual, así está, es lo que se tiene que hacer y obviamente que de parte mía absolutamente nada, sino, quien acá tiene mucho que ver y hay que decirlo públicamente, nuestro querido compañero, amigo, en este caso estamos hablando de Pablito, Pablito es Pablo Martínez, así que muchísimas gracias, porque, bueno, así se hacen las radios, así fueron, y a ser, a fuerza de ser sincero, hoy los Pablito, antes tuvimos otros y demás, este, siempre está muy buena acogida y muy buena relación con la radio, tal cual lo que decía Norberto. Bueno, acá estamos en este hermoso y lindo día, muy linda tarde, es para estar compartiendo la radio junto a todos y cada uno de ustedes, rápidamente los voy a poner y nos vamos a poner donde estamos, este, quienes somos y a donde vamos y quienes venimos, iba a decir. Bueno, los teléfonos, ¿cómo es el tema del teléfono? 4754 no va, ¿no? Bueno, ahí está, no, bueno, no va. Entonces, el 4753, 5433, que es el que tenemos habilitado, es para que ustedes, sería muy, muy, muy bueno, de verdad, poder participar juntos para estar viviendo en vivo, que llame. Y nos digan, ¿qué opinan del presente de River? Del presente de River, es decir, exactamente lo mismo, Norberto, el momento, el presente que está viviendo este River, muy extraño, por cierto, de estos últimos tres años, pero bueno, es un tema muy largo que hoy seguramente que lo podremos desarrollar un poco porque nada sucede porque sí, nada sucede porque sí, Norberto y yo tenemos... No hay casualidades, no hay causalidades. Exactamente, muy bien, muy bien, exactamente a eso también me refería, o sea, a ver, este, no, no, no hay, y siempre acá diciendo en los distintos partidos, esto nos vamos a desplayar luego, que nuestro fútbol, el fútbol tan, tan lindo, que nos apasiona, de verdad, todos nosotros y nuestro club, este, repito, es un, parece una verdad de perogrullo, pero bueno, hay que citarlo y decirlo, el fútbol es de once, es un juego de equipo, no es la culpa del arquero, no es la culpa del dos, no es la culpa del cinco, del once, del nueve, que no la mete, o lo que sea, es la sumatoria, en un caso, de virtudes para triunfar cuando se triunfa a veces o se juega bien y a veces no se triunfa, y de defectos en conjunto cuando la bocha viene cambiada, viene mal. Después le culpamos al bar, el bar con B corta, que también el bar, ¿no? De todo, muchachos. Al bar con B larga. Con B larga también, este, bueno, de todo. Estamos en este hermoso y lindo día, tal cual les dije, estamos llegando más o menos a los dieciocho grados de la temperatura, estamos muy lindos, sí, dieciocho grados de la temperatura, muy, 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 muy linda la tarde. Ya dije los teléfonos, para que ustedes nos escuchen y nos sintonicen a través de la web, tenemos www.grupolider.com.ar, repito, grupolider.com.ar, ahí nos están escuchando, y estaremos junto a ustedes, nosotros, y ustedes, repito, hasta las 7 de la tarde, en este hermoso y lindo día que... ¿Hoy qué día es a todo esto? Hoy es 27 de noviembre. 27 de noviembre, mira, está terminando el mes, 27 de noviembre. Bueno, estamos en el 2017, está ahí a full el tema de las elecciones del fin de semana, River, obviamente que lo tenemos que tratar con ustedes, lo queremos tratar también de este fin de semana, elegir nuevas autoridades, en River, decía, 27 de noviembre de 2017, que habrá pasado en parte de la rica historia del más grande, ¿no? Soy Leonardo Barujel, y queremos ganar la minoría para presentar debate, aportar ideas y construir un River mucho más grande. Por un River de todos, Leonardo Barujel presidente, el próximo paso adelante. Y diste justo en la tecla con tu piel térmica, Enzo. Sí, señor. Porque acá, específicamente en este sector de San Martín, te digo, hay 19 grados de temperatura y una térmica de 17. 18 fue lo que dijiste, más o menos. Qué cálculo tuyo. Espectacular, así que, bueno. Bueno, vamos con las efemérides de la fecha, y cuando otros no jugaban, cuando otros no existían, bueno, nosotros tampoco jugábamos, pero debíamos haber jugado el 27 de noviembre de 1904, un partido amistoso, pero ocurrió que el rival de turno, Estuario del Plata, no pudo completar el equipo, no se presentaron todos sus jugadores, y River le ganó puntos. A ver a vos. Sin jugar. Se quedó con un pequeño trofeo que había en juego. Realmente un equipo que nunca estuvo en, no sé si se habrá llegado a mantener en el tiempo este club, realmente no registro ningún otro partido en la historia, de River ante Estuario del Plata. Estuario del Plata. Ah, mierda. 1921, torneo oficial, como visitantes, derrota ante Racing Club 3 a 0, y este partido tuvo una particularidad. Se retiraron, porque no había cambios, lesionados. A los tres minutos Racing quedó con 10, se retiró lesionado hospital. Ah, bueno, fue el hospital, ¿no? No, es chiste. Jugador de Racing. Chiste, sí. Pero después, los goleadores de aquel entonces, de River, a los 20, al Suba y a los 18 del segundo tiempo, Lucarelli, se retiraron lesionados y River terminó el partido con nueve hombres, que era 5 con 10. En el año 1927, torneo oficial, derrota como local 2 a 0 ante Independiente. Y aquí, a los 15 del segundo tiempo, se retiró lesionado, Chopperena. Chopperena, bueno. 1932, nos metimos ya en el profesionalismo, y hay algo risueño, algo para recordar. Final de la Copa Competencia, en cancha neutral, cancha de boca, la final la disputan River y Lanús. El partido terminó 0 a 0. A la miércoles. Se jugó un alargue de 30 minutos. Sí. Y con el mismo score terminó ese alargue. Entonces, de acuerdo a reglamento, debían disputar un segundo alargue de 30 minutos. Ajá. Pero no se pudo jugar por falta de luz. Ah, bueno. En la bostería del 32, no había luz. Ajá. Así que tres días después, Ajá. Se jugó, pero no el alargue, se jugaron los 90 minutos íntegros nuevamente. Bueno. En cancha de huracán. Ajá. Y el partido fue victoria y campeonato para River. 4 a 3 el resultado final. Oh, mamita, qué justo, ¿eh? 1903. Como el resultado de la campeona, de la sexta, ¿no? Sexta campeona. Sexta campeona. Ahí está, sí. 1938. Sí, señor. Vamos al torneo oficial y como visitante, en remedios de escalada, River derrotó a Talleres. Ajá. 5 a 2, 3 goles de Moreno y 2 de Rongo. Bien. torneo oficial, empate en el viejo gasómetro, San Lorenzo 3, River 3. Sí. Goles de Prado, Col y Otero para River. Ajá. En 1955, se iba a repetir en este estadio el mismo partido, San Lorenzo-River, por el torneo oficial, y esta vez era triunfo del Millo, 1 a 0, con gol mediante la ejecución de un tiro penal por parte del monito Zárate. Ajá. Llegamos a 1960 y en el monumental torneo oficial de AFA, victoria, 1 a 0 sobre el globito, el gol de River, Paulino. ¿Paulino? A la miércoles. Claro, esa... Época de los Onegas. Época de Hermindo, Onega, pero época de extranjeros, de Joya, sí, 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 sí. De Gómez Sánchez, de Moacir, sí, 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 sí. Espillo. Sí. 1963, partido amistoso, disputado en el estadio municipal de Turín, derrota ante la Juventus, 2 a 1. ¿Y sabés quién hizo el único gol de River? ¿Quién? César Luis Menotti, que había viajado en condición de refuerzo. Mirá vos. Increíble, ¿eh? Sí, porque River tenía una cantidad importante de jugadores lesionados. ¿Año? 1963. Y César Luis Menotti jugó como refuerzo. ¿Y él estaba en Europa o en Central? No, no, él estaba en Racing, creo, en esa época. En Racing. Ah, bueno. Mirá vos. 1976, partido amistoso en Córdoba, en cancha de talleres, derrota ante General Paz Juniors, por 4 a 2, un equipo que venía muy cansado, había hecho una gira de River por todo el norte argentino y jugaba día por medio. Y ese día finalizaba la gira. Los goles de River, el Nene Comiso y JJ López. Ahí empezaba también a tener un hermoso equipo River, que comenzaba a tener y que tenía también con... No, ya venía desde el 74, 75. 4 a 3, 75. General Paz Juniors. Pero bueno, sí, pegadito a la ciudad del otro lado de la cañada. No, 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 sí, pero me quería acordar quién estaba jugando ahí. ¿Kempes no jugó en General Paz Juniors? No, Kempes jugó en La Gloria. Sí, jugó en La Gloria, pero no vino, no provino de General Paz Juniors. Bueno, bueno, tengo una pequeña duda, pero me parece que... No, el monumento a Kempes está en Belvil. Era de Belvil también. Era de Belvil. Está en Belvil. El hombre de Chumpas, alguna cosa, sí. Bueno, bueno, bueno. 1977, torneo nacional. Sí. En cancha Duracán, victoria 3 a 0 sobre Talleres de Córdoba. JJ López, Paz Zarela de penal y el Beto Alonso los goles de River. Me acuerdo patente, ese comenzaba yo cubriendo, todavía no estaba en el Monumental y este cubriendo con una radio Carlos Parnizari. ¿El Parnizari gol? Parnizari gol, sí señor, sí señor, nunca me olvido de ese partido. Me acuerdo. Pero patente... Transmitió, Carlitos Parnizari transmitió muchos años el ascenso. River, River estaba siendo de local. Después hizo la campaña de Vélez. Hizo de local por la remodelación del Monumental para el Mundial de 78. Sí señor, sí, 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 y después bueno, se apartó lentamente del fútbol, se politizó su vida Carlitos Parnizari. Sí, sí. Y bueno, ya desaparecido hoy en día. Sí, sí, también. Un enorme relator que si no estabas muy atento te la comías de que tu equipo a lo mejor ganaba 2 a 0. Claro, porque él acostumbraba, fue el inventor del repetidor instantáneo. entonces cantaba el gol y automáticamente cuando terminaba de relatar el gol desde Estudios Centrales el operador le repetía el gol y si no estabas muy atento te la comía. Sí, otro gol. Claro, y el partido a lo mejor era 1 a 0. 1 a 0, sí, sí, 2 a 0, sí, sí. Allá también fue 1 a 0. El repetidor instantáneo le decía. El repetidor. Porque todas las radios en aquella época acostumbraban algunas a repetir los goles al terminar el primer tiempo y después los pioneros como siempre José María Muñoz a la cabeza en hacerle escuchar al goleador el gol relatado al finalizar el partido. Sí, 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 es verdad. Así que bueno, después los copiones los goleadores terminaban con las orejas porque terminaban escuchando su gol 5, 6, 10 veces. Sí, de verdad. Bueno, vamos avanzando en el tiempo, llegamos a 1980 y hay otro partido amistoso en la ciudad de Junín, cancha de Sarmiento y empate 2 a 2 ante el verde de aquella ciudad con goles de Milonguita Heredia. ¿Te acordás el gol? Sí, Milonguita. Y Gordon, aquel centrófobal centrófobal grandote, grandote, corpulento, abandonó a un joven el fútbol ese muchacho. de verdad. Le querían en ese momento indilgar o poner el el Fisher rubio o una onda así, una cosa así, por el lobo Fisher obviamente. Actualmente es visitador de un laboratorio médico. ¿Gordon? Sí, mire vos. Si no le compran los remedios te agarra piña, qué sé yo, no sé. Él lo promociona. Sí, bueno. Bueno, 1988, 89, sí, victoria en el monumental con gol del Polilla de asilo a 1 a 0 sobre el Deportivo Español. 1998, torneo de apertura en Avellaneda, empate ante Racing, 2 a 2, goles de Santiago Solari y Pascualito Rambert. Uh, Pascualito, mira. Nos empataron ahí sobre la 2 goles. Ah, sí, sí. Lo teníamos ganado. 2005, torneo de apertura, derrota en el monumental, 3 a 1 ante Gimnasia Esgríba La Plata. El único gol de River, la Gata Fernández. El director técnico, ¿te acordás quién era? 2005. 2005, Mostaza Merlo. Mostaza, claro. Y el arquero de River. Terinato estaba haciendo. Y el arquero de River. ¿Quién? Por Otto Lux. Ah, mami. Mirá vos. Eh, segunda que comenzaba, segunda, o no, no comenzaba, terminando la de Aguilar. No, comenzó ya la segunda de Aguilar. Comenzó la segunda. Segunda de Aguilar, sí, señor. Sí. En ese partido resultó también expulsado nuestro actual técnico, Marcelo Gallardo. Ah, mirá vos, sí. Bueno, vamos al 2014, Copa Sudamericana. Uh-huh. Un hermoso y grato recuerdo. Victoria 1 a 0 en el Monumental, con gol del Pisculici ante Boca, y la Monumental atajada de Barobero a Gigliotti. Ah, claro. Con ese penal cobrado a los 30 segundos por Delfino. Claro. A favor de Boca. Claro, qué increíble. Y hace exactamente un año hoy, Sí. En el Monumental, River derrotaba 1 a 0 Huracán, por el torneo oficial, con gol de Driuzzi. Ah, otro que extrañamos, y tanto también, hermano. Así que bueno, esas son las efemérides del día de la fecha. Qué barro, qué increíble. Son muchas, por ser un 27 de noviembre, tampoco se... No, uno se pone a pensar, vos decís el tema Pisculici, parece que es una eternidad, ¿no te parece que es una eternidad? Y hace, estamos hablando de eso tres años, ¿no, Roberto? Tres años atrás, qué cosas creí. sí, tres, tres, tres años, y parece, pero muchísimo más, parece una eternidad. Y eso que es un jugador que... Tu paso muy fugaz por River. Y ahí salieron por ahí algunas cosas también, que fue mal ido, mal dejado, claro, todo se potencia, Roberto, que después lo vamos a ir extendiendo en cuanto a esto. Decía, todo se potencia porque después a veces los resultados que no son los deseados se dan y entonces empiezan a aparecer culpas y a ver por esto, por aquello, por lo otro, por esto, por lo demás. Bueno, ahí estamos entonces con... Sí, señor. ...la historia futbolística para un día como el de hoy, 27 de noviembre. Soy Leonardo Barujel y queremos ganar la minoría para que en River no haya socios de primera y socios de segunda. Por un River de todos, Leonardo Barujel presidente, el próximo paso adelante. Bueno, ahí estamos mirando, gente, les queremos contar a todos ustedes también que el caso del Piti, que aparentemente tenía una lesión un poco más grave, si se quiere, está confirmando, estamos en el estudio y lo vamos a contar en vivo y en directo que no es ninguna lesión muscular, Norbert, así que solamente una molestia, cansancio o lo que sea. Y acá viene Norbert, ya para entrar en el tema y preguntarte y preguntarnos, este... no sé, no sé, no sé cómo puede ser y me acuerdo siempre, siempre de las palabras de un gran médico, familia de médicos, de River, cuando nos contaba y nos decía siempre el tema de el estrés, lo que es el estrés en el futbolista, ¿no? Estoy hablando de Pepe Cebeso, ¿no? En este caso, Pepe Cebeso, hijo, él paraba, se juntaba y charlaba, hacía charlas de pasillo, así siempre, siempre lo hizo el papá también, el papá era un poco menos menos de hablar, pero Pepe Hijo era mucho más, más lo cual, y siempre decía eso, sobre ese tema dio muchas conferencias, un preparador físico muy importante en el fútbol argentino que supo pasar por River, López Delgado, y él tenía muy presente porque había trabajado inclusive en los estudios y decía que las lesiones, este tipo de lesiones por estrés, las lesiones musculares, él tenía, el récord lo tiene la NBA, el básquet de los Estados Unidos, por la gran cantidad, por la cantidad de dinero que hay en juego en cada partido, y eso en el jugador repercute. El jugador repercute y mucho. Y vos fíjate como les pese a los jugadores que a lo mejor la rompen todo el año en sus equipos, pero llega el turno de ponerse una camiseta pesadita, caso Di María, por ejemplo, que es casualidad, ¿no? Juega para la selección, selecciona. Sí, sí, sí. Y eso es más por estrés. Hay un conjunto, sí, sí, totalmente, hay un conjunto de cosas y demás que produce y que hacen y potencian, potencian, hay jugadores que se potencian en determinados partidos, con determinados rivales, está el que le gusta y le encanta y está muerto y roto y se potencia a jugar contra Boca y viceversa, el de Boca contra Río. Exactamente. Y aquel que, vamos a hablar en criollo, le agarra a Cacarela, este, no sé por qué. Bueno, ahí tenés un, es un excelente jugador, es increíble, increíble, ¿no, Berto? Pero es increíble. Pero cuando tiene que jugar partidos importantes, el 90% de las veces se ha lesionado y solo. Pero lesiones tremendas. Sí. Estamos hablando de los cruzados. Sí, sí, sí. Los famosos cruzados. Tenemos mucho mensaje, gente, para estar saludando a todos ustedes y obviamente que en este momento, porque tuve el placer y el gusto, enorme, de estar el viernes en la gran fiesta Rosarina, con Nacho Copani presentando todo ahí, la pasamos realmente muy bien después de una lluvia torrencial el día jueves y viernes por la mañana en los, este, los viejos y otroras lindos salones de lo que era la fraternidad en Rosario. Ajá. Una cosa. Una cosa, pero, pero, bárbaro. Bueno, bueno, a Eva, recesionista de prensa, le mandamos un cariño grandote. Lo tengo, lo tengo anotado acá, porque te lo, tenía que transmitir. Acá lo tenés. Ah, bueno, bueno, perfecto. Eva Mana. Eva Mana, bueno, le mandamos un cariño grandote, un beso grande. Les contaba y les decía, este, que, bueno, una noche realmente maravillosa con mucha familia, muchísima gente. Qué linda. Increíble. Muy lindo, muy lindo, una cosa muy linda. Por supuesto que, este, Copani con todos los temas, este, que tenga que ver con River, cantaba, maneja unas cosas muy, muy bien, el tema de, de manejar a la gente con respecto a River, así que la pasamos realmente muy, pero muy bien, y ahí también estuvieron exhibiéndose, este, las últimas copas ganadas por River, con, este, Daniel Alberto y toda su banda que viene de Loma de Zamora que hoy nos van a estar escuchando también, así que les mandamos un cariño grandote, grandote, este, desde aquí, compartiendo junto con nosotros haciendo el programa en Rosario, Griselda también, que se llegó con toda su familia, una abuelita joven, un beso grande para ella, así que les mandamos cariños grandotes, gracias, es verdad, otra dama, en este caso Cecilia, que es en Villa Libertad, mi anterior vecina, se entera recién de todo esto, fanática de River, no puede ser, y se está escuchando, así que un cariño grandote, grandote para ella, bueno, Lilus Larrubia, que nos escucha también, que estará laburando, un beso grande, algunos de los mensajes que hasta ahora estamos recibiendo nosotros, este, que tenemos por acá para estar saludando a gente que comparte en la radio con ustedes y nosotros, vamos Norber, vamos y, hay que hablar de River, hay que hablar de River, hay que hablar de River, y antes de meterme en el desarrollo futbolístico, vos sabés que, siempre, los trapos no son mi, mi punto débil favorito como los de muchos, este, sí, seguro que sí, 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 de verdad, digamos, lavar los trapos, no, se los lavar en casa, pero hay que resaltar y siempre lo he hecho, cuando los trapos que ponen los borrachos tienen un sentido, me gusta mencionarlos, y en el partido con Unión de Santa Fe, apareció una bandera negra, una bandera blanca, perdón, con letras negras, que decía fuerza Toto Berizo, recuerdo para un, para un grande, y en el mal momento que está pasando anímicamente, seguramente por el problemita de salud que tiene. Sí, sí, no, no, concretamente decirle que rápidamente él todo se solidarizaron con el Toto, haciéndose unos estudios le descubren cáncer de próstata, que es, es, es manejable en tiempo todavía, y obviamente que la, la, el club rápidamente este, lo, lo publicita con acuerdo con él, y se hace cargo, y se va a hacer cargo de su tratamiento, y bueno, todos, todos los equipos donde ha pasado un tipazo de aquello el Toto, eh. Y anoche, en el partido ante Ñunso, el Bois de Rosario, en el mismo lugar, también bandera blanca, con letras negras, que decía a los 44 héroes no los olvidaremos. Muy lindo homenaje. Muy lindo homenaje. También. A veces esta gente, vista con la que normalmente no estamos de acuerdo. Y los jugadores salieron también, y los jugadores también para mencionar, con el caso de, citando también que no la está pasando muy bien en materia de salud, el negro Julio Zamora. Exactamente. El negro Julio Zamora. Que supo vestir las dos camisetas. Las dos camisetas, exactamente. Y bueno, en el caso cuando con Ñuls también, el Toto, este, proveniente, leproso de aquellos, este, también ahí. Pero claro, una cosa, viste, son los jugadores, y otra cosa, sí, el club oficialmente, y otra cosa son los muchachos de la barra, con quienes casi nunca hemos estado de acuerdo. de verdad. Pero cuando tienen esos gestos, hay cosas en el medio que no las compartimos. Pero cuando tienen esos gestos, vale la pena destacarlos. Es verdad, porque no dejan de ser seres humanos, equivocados o no. Sí, Pero bueno, son riverplatenses, suponemos. Y sí. Pero bueno, así que... Bueno, Silvina Perrota, que no es de River, pone y aclara, nos está escuchando en la zona de Ballester. Hay tanta gente, ¿eh? Que no es de... Pero vos sabés que salvo... Silvina Perrota, me gustaría saber tu edad. Es una abuelita joven. ¿Es una abuelita joven? De 45 años. Ah, mirá vos. Sí, sí. ¿Sabés por qué te digo esto, eso? Sí, sí. Porque a mí la pasión por el periodismo, por la radio, me nació de muy chiquito. Y cuando era chico y todavía no iba a la cancha, ni siquiera me llevaban. Sí. Los domingos a la tarde, una vez que terminaban las transmisiones de fútbol, estaba Radio Argentina. Sí. Y Radio del Pueblo, que uno tras otro tenían programas de 15 minutos, de media hora, de todos los clubes. Sí, señor. Y yo ahí escuchaba desde panorama del fútbol sureño hasta el que se te ocurra. Sí. Y escuchaba las audiciones de Boca para ver qué decían. Claro. Y sí, sí. Y la de San Lorenzo, y la de Lanús, y la de Banfield, y el correo de Independiente, con Carlitos Cabello, que después, mirá, el destino me puso, claro. El destino me puso a trabajar con él en un programa que iba por Radio del Pueblo los domingos a la noche, actualidad 79. Mirá de qué me vengo a acordar ahora. Un cariño grande al doctor Flavio Ponce, y su hermana está cumpliendo los años hoy, una querida persona, fana de River, excelente profesora, en Chasco Mus, en Chasco, así que les mandamos un cariño grande para él, para Silvio Freire, un cariño grandote también, Horacio Herrera en Billingurs, está compartiendo y disfrutando en la radio, querida Rosa Favro en La Boca, escucha las veces que puede, dice, así que personas que están compartiendo las 100.9, estamos acá en FM Líder, estamos los lunes, nosotros gente, todos los lunes, entre las 6 y las 7 de la tarde, mucho, mucho mensaje, nuestra querida colega como siempre que puede se engancha, que es Marcela Biaschetti, le mandamos un cariño grande a ella y a Eros Ledesma que hacen el tablón radial, entre otros también, este cariño grandote y tenemos que seguir hablando de River, vamos a hablar de River, a ver qué pasa, qué pasó Norbel. A ver qué es lo que pasó. Soy Leonardo Barujel y queremos ganar la minoría para que las actividades deportivas, educativas y sociales tengan un protagonismo como nunca lo tuvieron. Por un River de todos, Leonardo Barujel presidente, el próximo paso adelante. Y tenemos que hablar futbolísticamente hablando Sí señor. Dos partidos esta semana y creo, y creo que el domingo que viene no hay fútbol, por lo menos para River. Ajá. Se va a hacer una petición. Pero y están las elecciones, ¿no, Erber? Sí, por eso. Por eso. Porque como es el día de elección, esta vez fueron fijados... Pero a ver, ¿cuál es el tema? Que no hay visitante. No, no, pero... No, no, no. River va a pedir jugar el lunes. Y aparentemente para que puedan los directivos ir a ver el partido. Y muchos periodistas y medios partidarios se les va a complicar el tema de cubrir la elección en River con el final, con el escrutinio a la hora que hipotéticamente estaría jugándose el partido. Y el partido final, ¿cuándo es? El partido final de Copa Argentina. El de Copa Argentina es el 9 de diciembre. Ese fin de semana River no juega porque ya adelantó con Unión. ¿Y el 9 qué día es? ¿Qué día cae? Sábado. Sábado, 9 de diciembre. Fin de semana largo. Claro, pero se la corta un día igual a River con este coso. Sí, bueno, pero... Para un día. De lunes a sábado. A domingo, digo. No, no, porque, porque, a ver, River iba a jugar el domingo, al lunes. Claro, pero aparentemente River va a solicitar jugar el lunes. Por el tema de que el domingo... A jugar el lunes, lo que yo quiero decir es que se la corta un día. Se la corta un día. Va a jugar el 9, el sábado 9. Pero hay que ver también en la plata qué equipo pone. Yo creo que a esta altura del partido nuestro técnico va a priorizar, creo, y sería lo más potable. Y si yo te digo que visto lo de ayer, por ejemplo... Visto lo de ayer es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Entra uno, sale otro y... No, no, sale Enzo Pérez y es un disloque. Es verdad. Y a River le convierten en 10 minutos, en 15, en 20, lo llenan de goles. Es verdad. Sale Enzo Pérez y eso que ayer no tuvo un buen partido y pasó bastante desapercibido. Bueno, Enzo Pérez ayer, Enzo Pérez, lamentablemente, primero no va a jugar contra gimnasia y casi, casi seguro que tampoco juegue a la final porque la lesión que tuvo es una lesión... Es importante. ...de 10 días mínimo para llegar ahí. O sea, llegaría ahí sin entrenar. Ahí y si llega sin entrenar, claro. Pero con todo lo que... ¿Ves? Eso es lo que hablamos de determinados jugadores, ¿ves? Es el tema que no entrenan y sí, pero bueno, pero hay muy contados, hay muy contados en cuanto a esto. Así que bueno, mirá, vamos por partes. Sí. El otro día hubo un triunfo, se volvió al triunfo ante Unión de Santa Fe en un partido muy raro. Sí. Porque te puedo asegurar que hasta que Borré marcó el gol de River, el primer gol... Era un empate clavado, Roberto. Yo te puedo... Pero un... Sí, sí, pero un empate en el que vos... Si vos me decías... Que podía haber estado ganando Unión, ¿eh? Ojo. Si vos a mí me decías en ese momento, sos local, estás jugando contra Unión, un equipo que viene jugando bien. Si vos en ese momento del partido me decías, ¿firmás el empate? Y yo con tal de no volver a perderlo firmaba Enzo. Y sorpresivamente pasamos a ganar dos a hacer un partido que estaba más cerca de ir perdiendo que de ganar. Sí, de verdad. Sí, sí. Los goles increíbles que se ha perdido Unión no tiene nombre. Y después, bueno, tu... Unión tiene uno, un delantero más que importante y no sé si no... si no habrá algún intento por traerlo a River que es Franco Soldano. Claro, sí. Por suerte, que por suerte tuvo una tarde muy mala a la hora de definir se equivocó en todas. Sí. Porque si no, que habitualmente no se equivoca, es un tipo muy certero, tiene tres, mete dos. Sí. Pero tuvo varias y en todas las terminó mal. Sí, de verdad. Y entonces eso favoreció, favoreció para que Unión ni siquiera pudiera rescatar un empate en la cancha de River de un triunfo que futbolísticamente hablando en el fútbol no hay merecimientos, pero hay que reconocer que jugó mejor que River. Claro, claro. Claro. Entonces, bueno, este River que uno ve que Auschi promete, 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 pero no pasa nada. Borré que no venía de buenas actuaciones, de golpe le tocó jugar unos minutos, entró, marcó un gol, le cometieron un penal. Me quedaron bastantes dudas sobre si fue penal o no. Sí, sí, sí. Pero bueno, estuvo presente en los dos goles de River y ayer, ese mismo Borré que Gallardo le, gracias a esos minutos, le auguró, porque es un jugador que jugó muy poco pero ya marcó goles. Ajá. Marcó más que otros que han jugado mucho. Claro, pero... pero ayer de titular pasó totalmente desapercibido en el partido Borré. Es lo que conversamos, ¿no, Berto? A ver, uno no lo quiere caer en cosas que se parezcan. Primero, porque Borré puede convertir, pero Borré no es delantero. No. Media punta podría, media punta Borré, coloca bien las pelotas, este... Ayer pase maravilloso para el primer gol de River. Pase maravilloso. Para el primer y único gol de River. Pase ese tipo de cosas que hace, lo mismo que el negrito de la Cruz. De la Cruz ayer. Este, pero bueno, ayer... Y viene de nada de los partidos que últimamente de la Cruz, nada de nada. Arrancó con un ímpetu que parecía comerse los chicos crudos que dijimos, bueno, qué jugador trajo River, ¿te acordás? Sí. Cuando lo vimos por primera vez junto a Sarachi, estos dos uruguayos la van a romper. Bueno, Sarachi medianamente es otro casco, es más atacando que defendiendo. Es verdad también. Pero, ¿de la Cruz? No sé. Qué sé yo, uno de esas cosas no sabe nada. En Tirol, mi Tirol querido, nos está escuchando Aldo Gutiérrez, mandó mensaje, así que le mandamos un cariño grandote. Roberto Calveira, en Saez Peña, trabajaba en el club y todo, y dice que sintonizó la radio, nos está escuchando, le mandamos un cariño grande. Y a propósito, hay gente de por acá, Norbury, que esto, que viene la política además en River, la gente de la filial de acá de San Martín, nos hacen saber que Caselli va a estar el miércoles en el San Andrés, a las 20. ¿En el Deportivo? ¿En el Deportivo? ¿O en el Atlético? No, no, en el Deportivo San Andrés. Ah, bueno. Malvinas, de Malvinas, ¿no? Sí, sí, sí. De Malvinas, este... No, de Malvinas es el Atlético 3 de Febrero. El Atlético 3 de Febrero de Malvinas. Bueno, ahí va a estar entonces... Don Antonio. Llegaron, sí, va a estar a la noche, 20 y 30, hablando con la gente y todo esto. Hay un montón de cosas con este tema de las selecciones y bueno, ahí está el fútbol que se va a correr, Norberto. ¿Se va a correr o no se va a correr? ¿Eh? ¿Se va a correr? Aparentemente hay intenciones. Ayer circulaba esa noticia. ¿River lo puede pedir? River lo puede pedir. O lo pide después y si se lo aceptan esa harina de otro costal. Cuando nosotros terminamos todo esto, ¿sabes qué? Me dijeron mucha gente porque obviamente que yo en Rosario les mencioné y ellos escuchan y demás y te van tirando cosas y dicen esto que hicimos la apertura, Norberto, nosotros, la sumatoria de... Me preguntaron porque yo lo tiro así para que también el oyente pueda participar. Claro, ahora se está viendo que no fue buena idea que River no esté en la AFA, Norberto. River históricamente debió, debe, sí, pero ahora, pero se ha aplaudido, se aplaudió, no nos olvidemos, se aplaudió, hemos aplaudido, digamos, hemos, cuando digo, hablo en plural, ¿no? de la gente, la actitud de River de no estar en la AFA y hoy uno vio, hoy, después de Lanús, después de aquel, del otro, de este partido, bueno, la sumatoria de cosas... Es sistemático, porque esto es todo emocional, alguna vez todos aplaudimos a un presidente de la nación borracho y se llenó la plaza de mayo cuando dijo hemos invadido las Malvinas y después todavía lo seguimos llorando. Sí, señor, es verdad. Esa, porque no le quedaba más 30 de marzo del 82, yo laburando en un banco, nos volvieron a palo después. Dijo, ¿qué me puedo tomar? Se acabaron todas las botellas y se dice, ah, bueno, vamos a tomar las Malvinas, dijo. Más o menos. Más o menos así. Más o menos, sí, es verdad. Bueno, tuvimos un presidente con huevo que cuando nos cagaron un partido impresionante en la cancha de boca fue, pateó el tablero y le dijo de todo a Grondona porque según él lo dijo en el lugar apropiado, en el recinto de la Asociación del Fútbol Argentino. Claro, esa es la teoría linda. Esa es la teoría linda. La práctica es otra cosa. Esa teoría, esa teoría en su momento, yo la aplaudí, porque dije, qué bien, por fin nos ponemos los pantalones largos. Pues costó lo que costó. Nos costó el descenso. Nos costó el descenso. Sí, sí. Y este presidente actual dijo en la AFA que hay que poner una bomba. Oh, claro. ¿Te acordás? Sí, señor. Y acompañaba la lista de Tinelli. que Tinelli después la retiró y desapareció. Con esto, muchachos, que alguno tiene una frase muy futbolera, Norberto, y que conversamos en Rosario, que es fuman bajo el agua. Exacto. Eso es lo que... Fuman bajo el agua. Tiene que estar Jorge acá, tiene que estar el director de la radio que estas cosas... No, él no fuma, no sé si él fuma bajo el agua ni nada, ni si fuma ni nada, pero son terminología de fútbol, que son muy, pero muy lindas. Estos muchachos cuando dicen fuman bajo el agua, ¿entendés? Entonces, viste... Bueno, en definitiva, a ver, Norberto, ponerse en contra de la AFA es letal. Oh, la mierda. Es letal. Aquí ya me diste el último que me quedaba. Es increíble, qué increíble. Es letal. Roberto, ahí se cocina todo, ¿no, Roberto? Ahí adentro. El socio tiene que pensar. Cuando eligen el referí, cuando van, aunque sea para poner cara de si viene la terna, bueno, le sacamos a full. Por decir, Norberto. Enzo, el socio tiene que dejar de votar en función de que la pelota entre o no. Soy Leonardo Barujel y queremos ganar la minoría porque la minoría controla, construye y asegura una gestión responsable. Por un River de todos, Leonardo Barujel presidente. El próximo paso adelante. y como yo te decía, futbolísticamente, si los directivos saben de fútbol, ¿para qué mierda quieren un manager? Así, literalmente. Literalmente. ¿Y para qué tantos gerentes también? ¿Y para qué tantos gerentes? Y ahora con un despropósito, vos viste, en un momento dado estaba quedando con mala imagen Francesco Lipp porque su interlocutor de turno, el que ponía la cara para él, Pipa Gancedo, como que se había hecho mala fama en el ambiente de los jugadores, entonces fue desplazado. Pero tenemos a un Cavenagui para una función parecida. Sí. Y ahora le agregamos a Hernán Díaz. En lugar de eliminarse, digamos, en lugar de eliminarse, se hizo un, estás hablando de el oficialismo. Sí, sí, yo no estoy en contra de Hernán Díaz. No, 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 que no hay que confundirse. Pero, escúchame, ¿para qué? O sea, se agranda una cosa que en la práctica una estructura, sí, sí, totalmente. Que para cobrar sueldo, para cobrar a fin de mes. Sí. Y ahora, esta gente que a fin de mes cobra, como se debe, pero ¿cuántos jugadores perdimos por no cobrar lo que se les debía pagar? Sí, es verdad. Es verdad. Eso también estuvimos hablando allá también. Entonces, viste. Ves como, ve Norberto, como va va desembocando en esto. Nosotros estamos hablando de fútbol, gente. Estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de, a ver, desde otra visión con un montón ya de elementos que las cosas, como lo dijo Norberto, como dijo él, esto de causalidad y casualidad. ¿Es casualidad? No. No, es causalidad. Es causalidad. Y tampoco fue causalidad, no fue casualidad el resultado final del partido de anoche, donde River, si bien hacía las cosas mejor que Newells, con mejores intenciones, Newells en el segundo tiempo no había cruzado nunca mitad de cancha. Bologna había sido un mero espectador. Sí. Cuando River se puso uno a cero y pensamos que, bueno, acá se terminó de caer este Newells que viene vapuleado, con un montón de tiempo que no gana, con un montón de tiempo que no cobra, con declaraciones juradas falsas presentadas en AFA. Hoy posiblemente se le estén descontando tres puntos cuando ya tienen que ir a estudio otros varios tres puntos más por no tener al plantel el día y mentir. Y por la aplicación la aplicación está bendito de este artículo que no puede comprar quien tenga deuda, etcétera, etcétera, registrada en AFA. Así que, bueno, este equipo con tantas complicaciones que no cobran, con tantas miserias de golpe y porra hacen una jugada aislada, no se empata. Y a River parece que le es imposible mantener un resultado porque de la nada pasó a ganar Neubel 2 a 1 en una jugada donde lamentablemente Montiel, que tampoco tuvo una buena noche a pesar de jugar de marcador de punta, no tuvo una buena noche pero bueno, eran varios, se le venían, lo encaraban siempre, tuvo que recurrir a una, a marcar, a tratar de evitar que Neubel se hiciera el segundo gol, cometió un penal, fue amonestado por eso, Neubel se puso 2 a 1, se puso 3 a 1 y pudo ser el cuarto y si uno analiza y piensa que el mejor jugador de River en el partido de ayer fue Bologna que había tapado dos pelotas muy importantes ya en la primera etapa, sí, 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 da que pensar, hay una gran conjunción de cosas porque por ejemplo, Norbert lococo, que es un tipo que rindió desde que vino, anoche no tuvo un buen partido ni mucho menos, ¿porré? bueno, pero estamos, estamos, nada, yo no lo voy a estar achacando a Escoco que está jugando contra ese equipo ni a nadie en particular, pero Escoco hace mucho tiempo que viene jugando, quedó solo Escoco, quedó solo, solito, solito mi alma, quedó solo allá y River ha presentado partidos con 10, incluyendo el arquero y Escoco, miento, ¿no, Roberto? entonces yo sigo bajando, un Piti Martínez que una vez más autito chocador, Enzo Pérez que se lesionó muy rápido, a los 30 minutos le tuvo que dejar su lugar a De la Cruz, sí, 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 un chico que llegó con muchas ilusiones, nos hicimos nosotros ilusiones cuando lo vimos debutar en River, pero parece que quedó en eso y que partido a partido cada vez juega menos, ¿hablas de? De De la Cruz, otro autito chocador, sin físico, en cualquier roce va al suelo, queda tirado, todo lo tiene que venir a levantar sus propios compañeros. Te voy a preguntar algo al aire, en vivo, demás cosas con esto también de estas, porque tuvimos mucho tiempo de charla y con gente también, todo de River, obviamente fue mucha gente, estoy hablando para aquel que se enganchó recién, esa linda noche del viernes de Rosario, pero Rosario tiene conglomerados de hinchas de River que vinieron, este de San Lorenzo que siempre nos escucha en la radio también a nosotros, Javi Paniagua que hablamos de San Lorenzo, otra gente de otras localidades, de Venado Tuerto, había gente y demás y se arma esas cosas tipo mesa o sobremesa, Norbert y preguntando y me dice, preguntá, yo siempre contaba, digo, tengo la verdad, la suerte de estar con, bueno, hablé de vos, decir que alguien que conoce, que sabe, que vio, que estuvo, nosotros estuvimos en mucho, pero yo estuve en muchísimos más y demás, estaba hablando de vos y el tema concreto de preguntar que tenían de fuentes como venía, que dice que entre la ida de Sánchez que ahora justo, porque vino todo esto, porque ahora empezaron a salir unas declaraciones de Sánchez que dijo que no vendría jamás con esta dirigencia, hablando, entonces empiezan a salir un montón de cosas, pará muchachos, pero qué es lo que pasó, pará, acá no era, porque muchos dijeron no se puede pelear contra los mexicanos, contra aquellos, por la plata, no, no, no era solamente la plata, atento con esto, atento, bueno, saltó el tema, te termino, te voy a preguntar lo que me preguntaron allá, dicen que él lo trajo al hermanito en su momento gratis para que practicara en River gratis, el hermanito es este, este de la Cruz, hace dos años y le dijeron que no, ahí también a él cuando todos le renovaron por tres años, a él le renuevan por un año y medio, recordemos que él por el tema con Ramón Díaz había ido a a a etcétera, a México fue, sí, a México también, bueno, otra vez repatriado, bueno, y la sumatoria de esto, entonces después viene Cruz por tres palos y moneda un porcentaje de él, un treinta por ciento, Alberto, entonces, sabés que la gente empieza, cuando lo podíamos haber tenido gratis, cuando lo que nosotros, todo el mundo después se pregunta, porque claro, se pregunta ahora y para entendernos es por qué se preguntan ahora y por qué ahora están saltando un montón de cosas porque los resultados no dan, Alberto? Claro, entonces ahora, ahora como la pelota no entra, claro, se puede hablar, se puede hablar, o hay oídos, o hay oídos, cuando la pelota entra, alguien lo tira, alguien lo tira, pero por más que lo digas no lo escucha nadie, entonces por eso, la ida de Carlos Sánchez como de otro, no fue una ida por plata nada más o por lo que sea, no fue como que quedó que él le mintió. Porque no le cumplían lo prometido. No le cumplían. Exactamente, porque por plata, te voy a decir algo, por plata, el tema no es, yo te puedo asegurar que River y Boca pagan lo mismo que se paga en México, pagan más de lo que se paga en Brasil, pagan a la altura de los equipos chicos de Europa, te puedo decir un Sevilla, un Deportivo La Coruña, que muchos se creen que ir a jugar allá es sacarse la lotería, ¿no? Claro, vos decís que eso se vende, que como que... Claro, como que esos equipos... No, River y Boca. Y bueno, se lo merece porque es un gran jugador, pero Enzo Pérez no es barato para el fútbol argentino. Claro. El contrato de Enzo Pérez no tiene nada que envidiarle a ningún contrato de los tantos y tantos jugadores que están en Europa, ¿eh? Vamos a ver. Por eso te digo. Y bueno, por eso se asoció con esto ahora lo de también también conversando así las anteriores declaraciones de Barobero. Exacto. Que dijo que claro, él es mucho más... Que se cansó de que ir a discutir con Francesco para reclamar los premios atrasados y que él no tenía cara para decirle al plantel que no... Inclusive hubo jugadores que decían que él los cobraba y no los repartía. Exactamente. Que en el plantel saltó un día como chiste aquel que jugó a la pelota. Yo digo a la pelota, Roberto, ¿eh? A la pelota como decimos nosotros. Que estuvo en un vestuario que sabía que en un vestuario tal cosa y que en chiste un Hernán Díaz era, eh, sí, a ver si cuándo aparece la plata, eh, que te tiran y una personalidad como la de Barobero que no es de asimilar el chiste determinado y a él le vino y le ocupó el gratísimo honor y tristísimo por otro lado de ser capitán y tener que ir a reclamar y que, eh, ahora salta que Francescoli lo caminaba algo que nunca se va a poder comprobar algo que nunca se va a poder comprobar si no hablan las partes si ¿te acordás cuando hubo un rumor se le inventó a Barobero una relación si, si, si a la esposa de Barobero se le creó una mala imagen si, si bueno, aparentemente ese chismerío si salió de adentro del club de algún sector de un directivo y si para, para justamente acelerar y que Barobero se vaya cuanto antes sin reclamar deudas que increíble que increíble las cosas cosas que han pasado y por eso y por eso sale bueno, entonces Norberto concretamente un poco cerrando acá a ver ¿por qué? porque algunos creen que a partir de el tema de Lanús que si fue un golpe pero en la quijada un golpe en la pera Norberto de la que todavía no se repone River no se repone River pero para pero porque todas estas cosas que están arrastrando salen a la luz ahora Norberto bueno, nosotros los veníamos antes nosotros sí, sí soy Leonardo Barujel y queremos ganar la minoría para garantizar que el monumental se quede donde está y podamos ampliarlo y modernizarlo por un River de todos Leonardo Barujel presidente el próximo paso adelante sigo con el desarrollo futbolístico de atrás para adelante sigo bajando con la formación del equipo llegué entonces a Leonardo Poncio un cacique un cacique en el partido que sea se la juega y termina pobrecito debatiéndose solo y cuando queda él solito ya ahí arranca la debacle de River claro pero justamente todo el ataque y él queda de último hombre Norberto y el de Lanús este el chico que convierte increíble como le gana sí pero antes antes Poncio decíamos pero Poncio siempre fue agarrido y todo pero antes Poncio tenía para recuperar pelota por un lado a Sánchez por el otro a Rojas hoy Rojas no está en ese nivel no está jugando Sánchez no está y hoy hoy lo hoy tanto el Piti como como Nacho Fernández que ayer también tuvo un partido para el olvido no jugó bien hemos preguntado yo te pregunté muchas veces te pregunté al aire con respecto al de Nacho Fernández y nosotros iniciamos el programa hoy hablando justamente no son jugadores que marquen no no juegan tratan de jugar pero no marcan y Poncio si queda solo en este fútbol actual es imposible que un jugador solo pueda parar todo un equipo que tenga enfrente por más limitado que sea ese equipo y anoche quedó demostrado vamos a la defensa propiamente dicha Sarachi ya lo dije es otro casco es mucho más atacando que defendiendo Alexander Barbosa se va y no vuelve Norbert no no aunque esté cuando está en el lugar tiene problemas con la marca no es un marcador de aquellos confiable anoche Alexander Barbosa gran partido para mi justo en defensa si no mejor uno de los mejores en el lugar de Pinola porque el otro día había jugado este Pinola y la verdad que trajimos un jugador que es muy bueno con buenos pergaminos pero que hasta ahora la camiseta de River le quedó demasiado grande lento y con la lesión que lleva y arrastra Maidana con la edad que tiene Maidana y Maidana creo que es otro ayer jugó Maidana el otro día había sido Pinola con Montiel te acordás si ayer fue Maidana con Barbosa y Maidana bueno el segundo gol de River llega por un yerro brutal de Maidana el segundo gol de Newell que Montiel se ve obligado a hacer penal y Maidana partido tras partido está haciendo regalo 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 que en ese sector de la cancha cuando la regalás pobre arquero y antes con su velocidad porque las piernas le daban exacto llegaba por abajo llegaba y hacía el tic ese famoso tic para quitársela la pelota por abajo ahora tiene enormes complicaciones enormes complicaciones tiene Maidana por abajo creo que es un ciclo cumplido un jugador también con un costo muy elevado para las arcas de River creo que lamentablemente es un ciclo cumplido y tengo que llegar al otro bueno ya lo había dicho no fue la mejor noche de Montiel Boloña Boloña figura en el primer tiempo en el segundo de regular para abajo en el tercer gol dudó pudo haber no era un creo que al lugar donde le patearon pudo haber tenido una reacción mejor pero pero y siempre hay un pero a mi no me gusta que en 7 días de diferencia me hagan dos veces el mismo gol y ayer un saque rápido del arquero Posernic con la mano se la tira para Fertoli que había entrado y tiene un cuete en el culo lo dejó a Poncio como como Sánchez Miño había dejado a Rojas picando desde mitad de cancha llevándose la pelota y entró al área y este no tiró el centro atrás patio al arco y ahí dudó Barbosa de Boloña y fue el tercer gol de un solo pero el otro día era Rojas el que relevaba por ahí anoche fue Poncio pero en 7 días que te hagan dos veces la misma jugada bueno pero le cabe por ejemplo en defensa que a ver quien me conoce Boloña no es ni del club como para defenderlo a ver pero que quiero decir con esto Roberto para el arquero se ve con alguien que la jugada lectura rápida en milésima de segunda de segundos perdón es hacer el pase medio tipo atrás porque veía lo de Ñul que estaban entrando y no agarró pum ahí es una milésima de reacción claro casi le pasa por la cara a mi lo que me extraña es que te agarren en 7 días dos veces mal parado de la misma forma y ahí viene el tema el mal parado el mal parado que cuando hablamos que es función de equipo eso es ceguera es desesperación por ir a bueno con el resultado abajo lógico sacó a Montiel puso a Ausqui pero en esto Ausqui Ausqui no te cambia un partido Roberto Ausqui no te cambia un partido entonces si yo si yo analizo esto y veo ahí puede quedar Poncio en este equipo Ausqui no es un Mora que me acuerdo las veces que Mora quedaba en el banco y entraba y convertía o entraba o daba el pase Enzo en este equipo puede me puede quedar no sé Poncio me puede quedar Enzo Pérez me puede quedar Escojo y me pueden quedar los chicos Barbosa Montiel y después hay que pensar en un recambio muy importante y en buenos suplentes para ellos bueno yo tengo yo tengo mi visión Mayada puede ser bueno que se recupere y fíjate como son las cosas y Martínez Cuarta Martínez Cuarta desde lo que le pasó porque le pasa internamente también este digamos como la sumatoria de a ver Norberto porque nosotros no estamos olvidando alguien cuando vos y todo este tipo de cosas toda esta gente vino porque alguien lo trajo lo trajeron y no lo trae el técnico no es que dice yo quiero tal cosa tiene que tener el ok y quien pone el gancho y quien va a firmar y una cosa es cuando el técnico hace una lista y llega el primero de la lista y otra cosa cuando viene el tercero o el cuarto o el que se puede a ponerse las pilas y a traer lo que Gallardo pida por favor de una vez por todas por un River de todos Leonardo Barujel presidente el próximo paso adelante así que bueno la novedad va a ser que capaz que River juegue el día lunes si es así no vamos a estar saliendo al aire ya sabemos lo que pasa desde el estadio bueno a lo mejor de gimnasia el celular nos puede dar una mano pero también hay que ver como nos ubica la gente de gimnasia porque recordemos que te dan ese costadito pegado a una de las populares a una de las cabeceras de ellos no se escucha el tema de la línea ahí es no 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 pero el tema es otra cosa no no ahí puede ser en ese lugar que tengas línea pero también si estás con el celular y hablando se escucha estás a un metro es para problemas si de verdad entonces por ahí si el partido va el lunes como se decía ¿y después qué queda después de eso? y después nada final de Copa Argentina pero queda el último partido no ya lo adelantó River ante Unión era ante Unión claro ya no hay más listo River Superliga terminó para River para River termina con gimnasia termina con gimnasia que increíble con toda la caída de boca y todo esto pero bueno nosotros de acuerdo a esto que hemos planteado estaremos regresando en el aire el lunes o el otro o el otro o el otro con el final de Supercopa en lo que será el segundo lunes de diciembre nuestro último programa del año el 10 de diciembre fecha histórica en la vida de River que era siempre las asunciones de presidentes exacto fecha histórica bueno así que bueno por el bien de todo River y por el bien de todo River sepa el socio a quien votar sí exacto total hay una alternativa para más de lo mismo y hay tres alternativas para intentar cambiar la cosa el socio tiene que ser inteligente y todas estas cosas que están saliendo Roberto también no nos extraña es propia de los tiempos políticos es propia de los tiempos políticos un recuerdo este programa tiene 20 años de antigüedad sí señor quien les habla siguiendo la campaña de River tiene cuatro años más dos años en auténticamente River Platense dos años más con la famosa transmisión de Raúl Peiré después de de su hermano Aldao por Radio Antártida transmitiendo la campaña de River sí señor bueno un simple recuerdo para quienes el día del periodismo deportivo han entregado plaquetas a ni siquiera a gente que ni siquiera tienen título de periodistas estamos hablando en River con muchos años menos de micrófono estamos hablando en River quienes manejan prensa otra de las cosas otra de las cosas lamentable bueno bueno hasta el próximo lunes o el lunes siguiente el que viene por estas cosas que le estuvimos comentando Norberto Martínez y yo Enzo Herrera Maza hemos disfrutado ustedes esperemos que sí también haciendo esto que es simplemente millonario tal cual lo que dijo Norberto 20 años consecutivos en el aire de la radio Norberto chau chau El orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma Vuelan las balmeras del Monumental Se viene River, se viene la alegría Y cada hora, cada día River, te quiero más Como te quiere casi toda la Argentina